Nos vamos a enlazar hasta la costa del estado de Michoacán, uno de los lugares mágicos que tiene nuestro estado y que goza y puede presumir de ser el escenario de uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo. Te agradezco mucho mi querido Carlos Nuño, gracias Frish, Frishito, como se te conoce, que has accedido a platicar con nosotros y a presumirnos de este milagro de la naturaleza del cual tú has sido testigos muchas veces, estoy seguro que no te dejas de maravillar y que es la costa michoacana el escenario, insisto, de este milagro de la vida. Platícanos de la arribazón de tortugas, Frish, por favor. ¿Qué tal Juan José? Buenas tardes desde acá, desde la costa michoacana y pues mira, entré con las gafas porque déjame decirte que traemos un solazo increíble, así que la gente que quiera venir para la costa no olvide su bloqueador, el calor está, hasta eso fíjate que estamos como a 33 grados, pero la sensación estamos como de 38 por la gran humedad que hay, pero para estar en playa está riquísimo aquí. Sí, ahora sí, ahora sí déjame quito las gafas por respeto a ti y a tu audiencia y pues déjame decirte que el día de ayer por la mañana en la comunidad de Ixtapilla, aquí en lo que es este Aquila, en el municipio de Aquila, empezó a darse la arribazón de esta tortuga golfina que está todavía en su temporada, es la cuarta arribazón de lo que va de la temporada y pues es muy prometedora esta, lo que es la cuarta y la quinta arribazón por lo regular, en lo que dan las estadísticas son las arribazones más grandes, de mayor cantidad de estos quelonios que llegan a arribar aquí a la costa michoacana y pues como tú dices, es una maravilla y tras estos 17 años que traemos aquí, pues cubriendo este fenómeno natural de la fauna que llega aquí, de estas tres especies de tortugas que llegan a la costa michoacana, pues sí, no se cansa uno de maravillarse, ¿no? Y pues ves a la gente que viene aquí a disfrutar, papás, este, niños, a todos los ves con una cara, pues de diferente forma, pero de asombro y ya hay mucha gente que ya es conocida y que ya cada año viene y trata de atinarle precisamente a la hora en que empieza, porque no se tiene un día preciso de esta arribazón. Oye Frisch, cuando hablamos de una arribazón, porque la verdad muchas personas ni idea tenemos de cuántas tortugas estamos hablando aproximadamente, porque también entiendo pues que no puede existir un número exacto, pero explícanos por favor para darnos una idea de lo que esto significa por el número de tortugas que llegan a la playa. Así es, así es, mira, hay dos campamentos que son muy importantes en la costa michoacana, uno que está en la comunidad de Colola, esto también es en Ixtapilla, en Aquila, Michoacán, que es el, le llaman el santuario de la tortuga negra, que es una de las tres especies que llega aquí a desobar a la costa, y el de Ixtapilla, que es el de Punta Ixtal, que es donde llega en su mayoría, pues lo que es la, la tortuga, este, golfina. En lo que he visto de los registros que me han dado daño, año con año, se, cuando hay este tipo de arribazón, la, la tortuga negra llega todo el año, pero en este momento sí llegan a salir cientos de tortugas, y en lo que es la tortuga golfina en Punta Ixtal, nada más sale en lo que es la temporada de junio a enero, más o menos. Y este, pero se, en los registros que me han entregado, ellos tienen unos registros de dos mil, dos mil quinientas tortugas, en una hora que salen a desobar, y van, pero es constante, y por lo regular esto empieza a la hora que empieza el atardecer, que se empieza a poner el sol, que viene siendo como a las seis, siete, empieza a salir en cantidades grandes, y es donde ellos, ellos han hecho esa contabilidad, obviamente no es exacta, porque si tú lo puedes ver en las imágenes, este, es, es, es un hormiguero en realidad, pero el promedio que ellos han dado es de unas dos mil quinientas tortugas en, en, por hora, más o menos. Por hora, sin duda alguna debe ser un espectáculo impresionante, son tres, como bien dices, las especies de tortuga que llegan a la costa michoarcana, que es la tortuga laud, muy grande, la tortuga negra y la tortuga golfina, que en este caso son las que están arribando a Punta Ixtal, ahí en el municipio de Aquila, mi querido Fris. Saliendo de Morelia, un día, este, normal, ¿cuánto tiempo se hace de aquí, de Morelia, para llegar a esta zona de la costa michoacar? Ok. Lo que es Punta Ixtal, en la comunidad esta de Ixtapilla, se encuentra en el kilómetro 186, 184, no es una comunidad muy grande en litoral costero, pero, este, estamos hablando de unos cuatro kilómetros. Y lo que, y lo que corresponde a donde es esta arribazón, estamos hablando de 800 metros, un kilómetro cuando mucho, donde sale esta tortuga en cantidad. Pero hay tres formas de venirse de Morelia. O sea, te puedes venir por la parte de Guadalajara, ahí agarras pura autopista, te vas a Colima, de Colima entras a lo que es Coahuayana, ya de aquí de Michoacán, y en, no sé, yo creo que de ahí te estoy hablando como unas seis horas más o menos, lo que tú harías. Si te vienes por la carretera de aquí, siglo XXI, la autopista, y llegas a Lázaro Cárdenas, este, son tres horas y media de Morelia a Lázaro, y de aquí a allá son tres horas también, entonces estamos hablando de que igual te vas a hacer unas seis horas, nada más que vas a recorrer de este lado de Michoacán, todo el litoral costero, la carretera costera, este, es libre, o sea, no, no hay, no hay cuota aquí. Y la otra es que ahí en Cuatro Caminos, o por Los Reyes, lo que es Tierra Caliente, puedas bajar ahí a Tepalcatepec, Cualcomán, y este, Villa Victoria, y agarras aquí la cabecera, y bajando ahí a, a lo que es la costa, pues ya ahí ya lo tienes a unos 15, 20 minutos, pero el promedio ahí ya serían como unas siete horas y media, más o menos. Aparte, está muy complicado para circular en este momento, en esa zona, mi querido Frisch, así que quedémonos con dos opciones, nada más, ¿qué te parece? Así es, así es. Te agradezco mucho, Carlos, de verdad, que hayas accedido a este enlace, a las imágenes que nos haces llegar, porque nos permite mostrar este rostro que también tiene nuestro Estado, un rostro en el cual se desborda vida, porque se está protegiendo una especie, una especie que además, con estas enormes arribazones de miles y miles de ejemplares, demuestra que siente ese cariño y esa protección que se le brinda en el Estado de Michoacán. Ojalá que se siga con esa labor, salúdanos, por favor, y al desllegar todo nuestro reconocimiento a quienes están al frente de este campamento y que cuidan estos huevecillos, que cuidan a las tortugas y que les ayudan a llegar al mar para seguir manteniendo viva esta especie. Gracias, Carlos. Así es, Juan José. Por supuesto, cuenta con los saludos, ellos también. Muy agradecidos por todo el apoyo que has hecho, sobre todo la comunidad de Santa María de Ostula, que a la vez es tan asombroso ver esto, pero también hay un poco del lado de tristeza. Antes, acuérdate que era cuando saqueaban los huevos y los vendían, los comercializaban, pero ahora fue también un fenómeno natural. Se han perdido más de un millón de huevos en estos tres arribazones pasadas, que se han perdido todos esos huevecillos que han venido a sembrar estos quelonios por lo del huracán, por el mar de fondo, voltean la arena y descubren todos los nidos y esos ya no se dan, se pierde totalmente. Y esa es ahorita la labor titánica que va a empezar a hacer esta comunidad, que ya más de 25 años que han cuidado y que lo han inculcado, no solo también con los turistas, sino en sus propios niños. Fíjate que hay algo bien bonito, esta comunidad tiene una temporada en un fin de semana en que junta a todos los niños, todos estamos hablando, mientras puedan caminar 3, 5 años, hasta los 14, 15 años, los llevan ahí al campamento y ellos todo un día de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, de sábado a domingo, esos niños se ponen a recolectar estos nidos y los llevan a sembrar. Y desde que empezaron a tomar esto, creo que ya tiene como unos 15 años, más o menos, la comunidad ha fortalecido en esta protección del quelonio. Perfecto, qué mejor ejemplo y qué mejor garantía de que esto va a continuar. Gracias, Carlos. A tus órdenes, Juan, y un saludo a toda tu audiencia. Gracias.